Yo me emberené con aceite puro de oliva Yo me emberené, yo me emberené Yo me emberené con aceite puro de oliva Oye, llame a la ambulancia o a la policía Que yo me emberené con aceite puro de oliva Yo me emberené, yo me emberené Yo me emberené con aceite puro de oliva Mi mujer me adiós a un sobo de alcalado en la barriga Yo me emberené con aceite puro de oliva Yo me emberené, yo me emberené Yo me emberené con aceite puro de oliva Y cuando me miraba como quiera y de mi hasta me reía Y lo que no sabía que era borrachera Yo me emberené, yo me emberené Yo me emberené con aceite puro de oliva Me llamaron la ambulancia, me llevaron bien seguida Y yo me emberené con aceite puro de oliva Yo me emberené, yo me emberené Yo me emberené con aceite puro de oliva Yo me emberené, yo me emberené Yo me emberené, yo me emberené A mi que me mandaron la ambulancia, me llaman la comida Y yo me emberené con aceite puro de oliva Yo me pegué, yo me pegué, yo me pegué con aceite puro de olivón Y todos los puntos de mí me miraban, también se reían Y yo me pegué, no sé con tremendo dolor, me voy a fingir Yo me pegué, yo me pegué, yo me pegué Yo me pegué con aceite puro de olivón Yo me pegué, yo me pegué, yo me pegué, yo me pegué Yo me pegué, yo me pegué, yo me pegué, yo me pegué Yo me pegué, yo me pegué, yo me pegué, yo me pegué Y a partir de atrás le puedes pasar Me trae a dormir con la triste de puro de un límite Y no me perdí, no me perdí Y no me perdí, con la triste de puro de un límite Ven y yo a pensar de todo, que dirán yo como el pez se va Y no me perdí, con la triste de puro de un límite Y no me perdí, no me perdí, con la triste de puro de un límite Lo que era cero no guarda, lo hacemos todos los días Esa es la regla mía, que me llamaba noche y día Pero cuando salí yo ahora, te digo mirando Que si nos vamos a cuatro barras, yo me veré hasta el agua Yo me veré, yo me veré, yo me veré Con aceite puro de oliva Yo me veré, yo me veré, yo me veré Con aceite puro de oliva De soltero, de soltero, de mayo Y la ruta está en la ruta A ver más que no se le entiende Yo me veré, yo me veré Yo me veré, yo me veré Con aceite puro de oliva Yo me veré, yo me veré Con aceite puro de oliva Yo me veré, yo me veré Con aceite puro de oliva Y los días de la vida, cosas miras que a mí me pasan Y ahora me río de aquel día Ni a cosas no me envenenó Fue la maldita vecina Yo me envenené ¿Por qué? Yo me envenené Oye, ¿por qué? Yo me envenené Con aceite puro de oliva Y ella me pidió que la llevara al balcón Que la llevara al parque un día Y yo le dije, mira qué locos Que mi amor me estaba esperando de noche y de día Yo me envenené Con aceite puro de oliva Y yo me envenené Y ella me pidió que la llevara al balcón Oye, yo me envenené Con aceite puro de oliva Yo me envenené Yo me envenené Yo me envenené Con aceite puro de oliva Y yo le digo así Mamá, ¿dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Que tienen este sabor Ese es el coro que dice Mamá, ¿dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Que tienen este sabor Ay, con mi buena, mira, cabrosa Ay, con mi herido ¿Dónde están los nenes? Que tienen este sabor Ese es el coro Mamá, ¿dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Que tienen este sabor ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Que tienen este sabor Amá, ¿dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Que tienen este sabor ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? ¿Dónde están los nenes? Que tienen este sabor Mamá, ¿dónde están los nenes? Que tienen este sabor Ay, con mi herido ¡Suscríbete al canal! Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó a la mara, que la tumbó. Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó a la mara, que la tumbó. Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó a la mara, que la tumbó. Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó a la mara, que la tumbó. Que la tumbó, 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 que la tumbó. ¡Que la tomo! 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 ¡Que la tomo!